¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo programa del inversor. Ya lo veníamos anticipando en algunos programas previos que íbamos a hablar de ser socios. Pero ser socios de quién, ¿no? ¿Es posible en la Argentina con un mercado de capitales tan chico, que tiene tanto por trabajar de cara al futuro, que si nos medimos con otros países el crédito otorgado sobre el producto la verdad que es muy bajo? Digo, hay mucho por hacer, educación financiera, lo hablamos, lo hablamos en tantos programas anteriores, incluso que no son exclusivamente de este año, pero hay muchas opciones. Muchas opciones de invertir, de confiar en proyectos que uno quizás no conoce a la otra persona, pero sí hay formas de hacerlos, ¿no? Hablamos de mundos globalizados, cómo uno desde acá puede invertir en acciones en el exterior. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser obligaciones negociables. Un montón de factores que podemos analizar. Y que acá en Argentina lo vemos como algo oscuro, ¿no? En general la sociedad dice, estás timbiando, esa palabra que se escucha mucho, pero que en realidad hay una correlación directa en los países que más invierten en diferentes instrumentos, con un mercado de capitales más grande, se terminan desarrollando más. Bueno, ¿es casualidad o no? ¿Cómo podemos nosotros también ser parte de este crecimiento de distintos sectores y poder apoyar siendo inversores mínimos quizás a un proyecto que sea mucho más grande? Que nos incluya a todos. Luego de la gran introducción, si me dejas, vamos a repetir un pequeño ejemplo para tratar de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esta nueva economía, que ya no es tan nueva, ya tiene varios años, colaborativa, que compartimos conocimiento, etc. El viejo ejemplo, pero vamos a cambiar algunas cosas, es cuando uno empieza o quiere comprar un celular. Cuando uno va a comprar un celular, es probable que te atienda una vendedora que es de República Dominicana. Y esta vendedora lo que gana lo manda de remesas a su país de origen. ¿Y quién fabricó este teléfono? Y la verdad que cuando lo es acá abajo, cada uno tiene una procedencia distinta. Mucho viene de Asia, pero hay microchips que se hacen en Japón. Pero lo armaron algunos en una época en Tierra del Fuego, otros se armaron en algún otro lugar. Y ¿sabes qué? Lo pagaste con tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, la dueña de la tarjeta, quizás es una empresa americana. Pero al mismo tiempo, el banco que emite esa tarjeta puede ser un banco local, hasta un banco chino. ¿Quién te dice? Un banco italiano, un banco español o de donde fuera. O los que ofician este programa, obviamente, deberían empezar por ahí. Más. Esos son los que dan los mejores créditos para comprar el celular. Y lo podés mandar por correo y ese correo depende... Bueno, ¿cuántas nacionalidades mencioné cuando una persona va y compra un teléfono? Bueno, bueno, finalmente estamos todos integrados. Y eso es lo que hay que entender, porque uno puede hacerse socio de quien integra. Yo soy proveedor de este, ¿y por qué no compartir algo con esto? El compartir, y ahí termino, también tiene algunos miedos de seguridad. Y ese es otro avance que dio el mundo en los últimos tiempos. Esto de ser contraparte central que pasa en los mercados a tener una contraparte también compartida. ¿Qué significa? Vamos a poner una red social. Esto, ¿te acuerdas? Alejandro Sussenberg nos explicaba de Facebook alguna vez. Sí. Yo subo una fotito en Facebook y otro pone me gusta. Facebook es contraparte central. Él tiene la información, uno puso me gusta, el otro puso la fotito. Pero hay uno que concentra toda la información. Y eso genera un poder en aquel que genera toda la información. Bueno, el mundo nuevo plantea un desafío completamente nuevo. Se llama blockchain. Que nadie sea contraparte central y todos en bloques, en cadena, tengan un poquitito de esa información. Para darle seguridad y que no haya alguien que maneje esa información. Eso da transparencia en algunos casos. Da seguridad. Generalmente es más lento todavía. Pero da mucha seguridad en los procesos de concentración de información. Y a partir de acá se está revolucionando el mundo y nosotros, ni Santi ni yo todavía lo podemos entender, estamos acá. Por eso invitamos a gente de ser socios.com. Con ellos aprendimos en algún momento cómo es la nueva tecnología o la nueva forma. Lo vamos a hablar con él, ¿te parece? Sí. Exactamente. Está guido con nosotros. Así que en un ratito vamos a hablar de todo eso. Por supuesto que también tenemos AgroTips. Va a estar Darío Guardado contándonos todo acerca del campo. Lo más importante que tenés que saber. Y obviamente nos pueden leer a nosotros también en nuestro newsletter. Lo vamos a invitar a escribir, por supuesto, al invitado también para que cuente un poquito y desarrolle ahí. En www.dequilibrio.com. Pueden también escribirnos en todas nuestras redes sociales como Equipo Blat. En Twitter, en Facebook, en Instagram también. Pueden también volver a ver todos nuestros programas. El Inversor Oficial nos encuentran allí en YouTube. Vamos a trabajar. Empezamos. Guido, ¿qué plaza recibirte? No, gracias a ustedes por la invitación. Me corrijo, sesocios.com. ¿De qué se trata? Sesocios.com. Sesocios es una plataforma de inversiones colaborativa. La idea es permitirle al público general participar de alternativas de inversión que de otra manera le sería muy difícil acceder. Cuando hablo de público general, hablo de gente de bajos montos o poder hacer las transacciones 100% online. Por ejemplo, para invertir en el real estate, en el negocio inmobiliario, tanto en la Argentina y mucho más en el exterior, necesitas montos mínimos bastante altos. Si querés invertir en un departamento en Manhattan, seguramente necesitas tener una cuenta en Estados Unidos, necesitas tener un abogado que lea los contratos, necesitas tener un contador, probablemente una sociedad allá, lo cual lo hace muy complejo. Lo que sesocios.com te permite es invertir desde un dólar, en realidad es de centavos, decimos desde un dólar para simplificar, desde un dólar en distinto tipo de alternativas. Por ejemplo, en un departamento en Manhattan. Vos con un dólar te compras la porción que te corresponde del departamento en Manhattan y si el negocio consiste en alquilar el inmueble y que los inversores cobran la renta, la renta se distribuye proporcionalmente entre todos los inversores que hayan participado de esa inversión. Cuando vos entrás a un proyecto, lo que haces es comprarte un token de ese proyecto. Un token, estabas hablando de blockchain, un token no es más que una ficha que represente una porción del activo. Entonces vos tenés esa ficha y cobras la renta que esa ficha, ese token te permite cobrar de acuerdo a la proporción. Cuando querés, podés vender este token en nuestra plataforma de trading a otro inversor que no haya entrado a ese proyecto, que haya entrado y quiera... Más. Y quiera más, posicionarse más sobre ese activo. Entonces esta plataforma de trading te da liquidez y te permite salir en cualquier momento a este tipo de proyectos. Lo que es algo que lo estés entendiendo mal, lo que no me vas a poder garantizar es el precio. Puedes valer más, puede valer menos de acuerdo a mi inversión porque es oferta y demanda. Exacto, el precio lo pone en el mercado. Vos te compras un token, todos los proyectos, los emprendedores o empresarios que postean sus proyectos para financiarse a través del site, tienen un compromiso de reporting, entonces van reportando constantemente cómo viene el proyecto o haciendo los pagos, si es el caso de una renta de un inmueble, por ejemplo. Entonces de acuerdo a cómo viene el proyecto, el mercado decidirá qué precio tiene ese token. Guido, contámosle cuándo empiezan, por qué esta idea y cómo también, yo lo mencionaba, quizás discrepás en esto, pero Argentina es un mercado que le tiene un poco de fobia a esto, que no es comprar dólares directamente, sino meterse en proyectos más grandes. Mirá, la idea nace original, no está copiado de un proyecto afuera, después empezamos a estudiar mucho más y entendimos qué plataformas similares existían en el mundo. Pero la idea me nace naturalmente un día que estoy pensando en ideas que yo había tenido en el pasado, yo siempre tuve espíritu emprendedor, siempre creí que en algún momento iba a emprender, y vi proyectos exitosos que yo pensé, se parecen a ideas que tuve yo. Y yo trabajaba en una multinacional, tenía un sueldo digno, con lo cual tenía unos pequeños ahorros, y pensé, ya que no lo hice yo este proyecto, ya que no lo llevé a cabo, por lo menos me hubiera gustado invertir. Y ahí me di cuenta que si existiera una plataforma donde alguien posteara sus proyectos, los inversores podrían entrar y elegir en cuáles de ellos invertir. Siempre con un espíritu de confiar en el proyecto, creer en la idea. Después, como nosotros siempre quisimos ser un abanico de un supermercado de inversiones, tenemos proyectos más conservadores como Real Estate. Pero a mí me resulta más divertido y atractivo tal vez meterme en un proyecto que puede ser una aplicación o algo mucho más innovador. Y está en todos los rubros ustedes, o sea, abarcarían cualquier rubro. Todos queremos ser un supermercado de inversiones donde la gente diversifique. Entre Real Estate, un proyecto de logística, comprarse un auto para que funcione de remis, invertir en el paso de un futbolista, invertir en el desarrollo de un tenista, invertir en una película, invertir en un cajero automático que produce una renta por cada transacción que se produce. Desmenucemos eso. Vos tenés oferta y demanda. Oferta son los proyectos que dicen necesito fondearme. Algo así como crowdfunding, necesito, quiero, no sé, construir un edificio, quiero hacer energía alternativa, quiero engordar ganado, lo que fuera. Yo tengo un proyecto y busco socios. Correcto. Y hay un montón de inversores que dicen, bueno, yo estoy para poner 500 dólares, 100 dólares, 2 dólares, lo que fuera y tengo un porcentaje de eso. ¿Cuál es la transparencia que tiene el inversor del proyecto y cuál es la validez de que el proyecto vaya a engordar ganado y no solo al dueño y se vaya con esa plata? Mirá, nosotros somos un marketplace. Como vos decís, tenemos dos puntas. Por un lado los emprendedores o empresarios buscando fondeo y por el otro lado los inversores. Hoy llevamos fondeados 120 proyectos con 7.000 inversores con alrededor de 500.000 transacciones contando pagos de renta, movimientos en la plataforma de trading. Los proyectos son posteados por un emprendedor o empresario que pone su foto, pone su cara, pone su LinkedIn, pone la gente que lo recomienda, pone toda su trayectoria y dice, yo voy a llevar adelante este negocio, los invito a ustedes a participar. Si el socio lo que hace es rechazar un montón de proyectos, pero no valida ninguno. Siempre que un inversor esté invirtiendo, está invirtiendo su propio riesgo en la persona que él cree que va a llevar adelante el proyecto. Nosotros tenemos un compromiso de reporting con los emprendedores que firman de antemano. La plata que los inversores ponen nunca la toca a ese socio. Ese socio no toca plata de los inversores. La plata va a parar directamente un fideicomiso administrado por un fiduciario. El fiduciario, una vez que el proyecto se fondea, transfiere la plata al emprendedor que después tiene este compromiso de reporting y va comentándole a los inversores cómo va el proyecto. El inversor está expuesto al riesgo de gestión del emprendedor. Cuando alguien confía en un proyecto, como toda inversión, tiene un riesgo. Lo que se asegura, lo que se socio trabaja junto al fiduciario es en evitar el fraude, que no haya un fraude. Ahora estamos trabajando en incorporar seguros de caución para distintos tipos de proyectos, pero sí hay riesgo, la inversión está. Ahora, la inversión consiste en apostar por un proyecto y un emprendedor que va a llevar algo adelante, que puede ir mejor o peor. Por suerte, hasta ahora, la mayor parte de los proyectos fueron bastante bien. Hubo proyectos que no fueron tan bien como los inversores esperaban. Esto va a pasar siempre y por eso siempre le recomendamos a los inversores diversificar bien su cartera. Sobre todo porque hay proyectos que pagan una tasa mucho más alta, pero por supuesto, el retorno siempre tratado de riesgo. Y esto es importante que los inversores lo entiendan. Y eso es lo que te permite ese socio, que si vos vas a invertir 100.000 dólares, porque muchos de nuestros inversores son chiquitos, pero nosotros queremos que el inversor grande también se acostumbre a invertir de esta manera. Vas a invertir 100.000 dólares en el real estate, tal vez te conviene invertir 1.000 dólares en 100 departamentos diferentes y no 100.000 dólares en un solo departamento. Entonces, una de las ventajas de ese socio es justamente poder diversificar de una manera muy simple, porque vos haces un depósito y después vas eligiendo en qué proyectos colocar toda la plata que vos pusiste en la plataforma. Y el inversor, el que quiere, perdón, no el inversor, voy de nuevo, el emprendedor, el que quiere el dinero, te pone un límite, digo, o consigo esto o nada, o hay un mínimo, que vos por eso pagás fideicomiso y hasta que no fondés todo no lo pasás. Sí, hay distintos proyectos. Hay proyectos que requieren un monto mínimo y proyectos que dicen, a partir de tal monto para arriba, el proyecto se lleva adelante. Por ejemplo, si el proyecto consiste en comprarse un inmueble en particular y el inmueble vale 100.000 dólares, con 85.000 no se puede. Pero hay otro tipo de proyectos donde el monto recaudado lo que va a marcar es la velocidad a la que puede ir el proyecto. Entonces, tal vez es un proyecto que busca juntar 100.000 dólares, pero dice de 60.000 dólares para arriba, el proyecto se activa de todas formas. Probablemente inviertan menos en marketing o inviertan menos en personal o inviertan menos en desarrollo, entonces va a ir a un paso más lento. Pero el proyecto se puede llevar adelante igual. Todo esto está preestablecido en el proyecto de antemano. Siempre se establecen todas las reglas de juego antes de que el inversor entre. Se juntan los contratos. O sea, vos tenés en todos los proyectos, tenés el proyecto que es la parte más explicativa, tradicional del proyecto, en qué consiste un pitch normal del proyecto. Y por detrás, si le das doble clic, podés ver todos los contratos que ya están firmados con el emprendedor, donde asume el compromiso de para qué va a usar la plata, cuáles las garantías que dan. Porque hay proyectos que son de alto riesgo y tal vez no tienen una garantía. Pero hay muchos proyectos que tienen garantías. Por ejemplo, ahora estamos subiendo un proyecto con una aseguradora de primera línea que le da un seguro de caución. Eso depende de cada emprendedor. Los emprendedores lo que hacen en ese socio es colocar los productos en una góndola. Y el inversor decide en cuál de ellos participar. Y las condiciones las pone el propio... Las condiciones las pone el propio emprendedor. Probablemente si el proyecto sea de muy alto riesgo, por alguien que no viene recomendado por nadie, cae un paracaidista con un proyecto demasiado ambicioso, con poco respaldo, ese socio lo rechace. Pero la decisión final siempre es del inversor. Y después hablabas de un común seguimiento. Está bien, yo conseguí, lo fondé, este proyecto, necesitaba 150 mil dólares, los obtuve. ¿Y cómo hago el seguimiento de eso? ¿Y cómo funciona ese mercado secundario? Porque vamos a suponer que empezó a funcionar bien y quiero tomar ganancia. O al revés, no me gustó el rendimiento de cuentas y estoy dispuesto a perder. Todos los emprendedores, como te decía antes, tienen un compromiso de reporting que van cumpliendo. Incluso si el proyecto no tiene pagos de renta periódicos, mensuales o trimestrales o lo que sea, tienen que ir reportando constantemente. Según los contratos, incluso tienen multas a veces por no reportar. Nuestra idea y la de los inversores que están participando en una plataforma colaborativa, no es destruir al emprendedor y al empresario, sino colaborar y poder invertir en él. Pero también requiere un compromiso del emprendedor de pasarle la información pertinente a los inversores. Entonces, a medida que el emprendedor va reportando cómo va el negocio, los precios pueden ir cambiando en la plataforma de trading. Hoy la plataforma de trading funciona bastante bien, tiene bastante liquidez. Sin embargo, como vos hablabas antes, estamos migrando toda nuestra operatoria blockchain. Hasta ahora toda la plataforma funciona en el sistema legacy tradicional. Y al migrar la plataforma blockchain, una cosa muy interesante que estamos agregando es un sistema de protocolos de liquidez continua. Es un poco complejo, pero el sistema de protocolos de liquidez continua lo que va a hacer va a ser dar liquidez total e infinita en todos los proyectos todo el tiempo. Hasta acá parece magia, pero no es magia. ¿Pero garantizan ustedes? No, el sistema de protocolos de liquidez continua consiste en un smart contract, un contrato inteligente sobre blockchain que consiste en dos reservas. Supongamos que estas reservas son 10 dólares y 10 tokens del proyecto de cajeros automáticos. El primer día, 10 dólares contra 10 tokens, el protocolo de liquidez continua lanza una orden a la plataforma de trading a un dólar. Te compra y de venta. El mismo precio para comprar y para vender. Si un inversor se queda fuera de este proyecto y quiere entrar, manda un dólar y se lleva un token del proyecto de los cajeros. Entonces ahora tenés 11 dólares y 9 tokens del cajero automático. Entonces ahora el proyecto vale 1,22. ¿Qué pasa? En realidad está acá, lo estoy contando simplificado para que el ejemplo se entienda. En realidad no calcula de esta forma, sino que calcula infinitesimalmente sobre la reserva remanente. Al calcular infinitesimalmente sobre la reserva remanente, lo que hace es que nunca se acabe cada activo. Ninguno de los dos activos se va a acabar nunca. Entonces va a ser el propio mercado el que ponga el precio, pero no vas a necesitar una contraparte en el mismo tiempo. En una cantidad limitada, porque como en los mercados de capitales, te puede cubrir hasta un monto, si después hay algo sistémico o lo que fuera. Si vos querés comprarte un millón de tokens... Sí, o el 40% de la compañía no voy a poder. Vas a poder, el precio que te va a dar va a ser demasiado alto. No te va a convenir. Entonces cuando el precio suba, va a haber vendedores. Entonces el propio mercado va a ir ajustando el precio, pero vos no vas a necesitar la contraparte inmediata. Sino que siempre vas a tener un precio disponible. Cuando yo te dije que José se compra el token a un dólar, y después está a un 1.22, en realidad él se lo está comprando a 1.11, al promedio entre la diferencia de precio. Esta diferencia de precio no la quiero complicar, se llama price slippage, y va a depender tanto del tamaño de los protocolos de liquidez, como del tamaño de la transacción. Cuando la transacción sea muy grande, la persona si está comprando va a pagar un precio caro, y si está vendiendo, se va a estar llevando a un precio barato. Pero siempre va a tener esta liquidez. Lo que hace más interesante todo esto es que, en realidad, los tokens, los cajeros automáticos, no están atados a dólares. Se las seguía contando simplificado. En realidad van a estar atados a la Invecoin, que es la moneda nativa de la red descentralizada de inversiones que estamos desarrollando, que es Investoland. La Invecoin va a ser el combustible de esta red, y va a ser la que rija los protocolos de liquidez. Lo que va a pasar... O sea, el mismo blockchain genera tu criptomoneda que se... La Invecoin. ¿Y eso existe para ustedes solos, o hay más usos en esa moneda? Cualquier empresa, software o individuo que se quiera posar... La Invecoin es un desarrollo nuestro. Ah, eso. Pero cualquier empresa, software o individuo que se quiera posar sobre Investoland, para que sus transacciones financieras se hagan sobre Smart Contracts, sobre la red Bitcoin, porque lo vamos a desarrollar sobre RSK, sobre la red Bitcoin, lo va a poder hacer. Entonces el socio va a ser el primer usuario de la red de Investoland. Pero otras empresas o individuos van a poder posar sus operaciones financieras... Perdón mi resistencia al cambio. Perdón, soy yo que... Ponete en mi lugar. Pero tengo dos volatilidades. La de cómo le va el proyecto y cómo le va la cripto. Correcto. Entonces, yo te contaba que en los protocolos de liquidez vos vas a tener los tokens de los cajeros automáticos, por ejemplo, y antes te dije dólares para simplificar el ejemplo, para que entendamos cómo funciona el algoritmo. En realidad vas a tener los tokens de los cajeros automáticos y la Invecoin. Esta va a ser la lógica. Y vas a tener hoy 120 proyectos, 120 protocolos de liquidez que van a seguir la misma lógica. Y arriba de eso, en una jerarquía superior, vas a tener lo que llamamos el Pater Protocol, que es donde la Invecoin está atada al dólar. Entonces, el cajero automático, a todo Invecoin, se Invecoin está atada al dólar, y el cajero automático tiene un precio, suponga, un precio que está en dólares, por propiedad transitiva. Entonces, si la moneda baja, va a bajar el precio del cajero automático en dólares. Y en realidad el cajero automático sigue produciendo la misma renta todos los meses. Sigue estando en la misma esquina, la gente lo sigue usando igual. Entonces, si el cajero pagaba un 12% en dólares, si la moneda baja a la mitad, ahora va a pasar a pagar un 24%. Entonces, si el mercado había validado un 12%, se va a convertir en una oportunidad de compra. Y al convertirse en una oportunidad de compra, un inversor sabio, cuando mande dólares para comprar, los dólares le van a estar yendo al Pater Protocol, de donde va a salir una Invecoin, que va a ir a parar al Project Protocol, de donde va a salir el token del cajero que va a parar al inversor. ¿Qué hace esto? Que los dos protocolos vuelvan un balance. Entonces, el valor de nuestra moneda, de la Invecoin, va a estar atado al valor de los activos tradiables en la red, entendidos por el mercado, no por una regla, o no por un precio establecido de libros, sino lo que el mercado entienda que valgan todos los activos que se posen sobre la red de Investoland, va a ser lo que valga la moneda, que tiene una emisión fija que termina el 31 de octubre. Después del 31 de octubre, nunca más se emite una Invecoin. Y sin embargo, todos los meses se suman activos a la red. Quido, vas a tener que venir de nuevo. Te lo prometo. Vas a tener que venir de nuevo. No, porque hay lindos puntos para explorar. Hay un montón para explorar. Lo que estamos haciendo es bastante innovador de por sí, fuera de blockchain, migrando a blockchain, sumándole los protocolos de liquidez continua, hay una red descentralizada, donde los usuarios de la plataforma comentan los distintos proyectos y los mejores usuarios son premiados por la propia comunidad. La complejizamos bastante. No, muy bueno. Y se complica la explicación en tan poco tiempo. Por último, ¿ustedes cotizan también? O sea, ¿Cesosios también está abierta? Cesosios está abierta en el exterior. En la Argentina no. En el exterior se puede invertir. Los extranjeros pueden invertir en token de Cesosios. En Argentina no, por una regulación donde no podemos todavía vender equity y distintos proyectos. Hay inversores internacionales que sí están invirtiendo en Cesosios en el exterior. Bueno, igual, toda la información, espectacular, pero también la pueden seguir, obviamente, en todas las redes de Cesosios y demás para poder tener un poquito más de información e invertir, por supuesto. Por supuesto. Guido, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora, Guido, te invitamos a ir al mundo terrenal, a los agrotips, al mundo de la tierra. Conocer un poquito más el campo. Darío Guardado. No tan terrenal, Claudio, porque vamos a hablar de los mercados de futuros y opciones, de la comercialización de granos, la importancia que tienen para la comercialización de granos en la Argentina y en el mundo. Si bien vienen creciendo de manera sostenida lo que son los volúmenes operados en el mercado a término de Buenos Aires y en el Rofex de Rosario, están todavía muy lejos de su potencial. De acuerdo a lo que se viene mostrando, por ejemplo, en los últimos años, esto obedece, de alguna forma, a un desconocimiento que hay en muchos productores agrícolas y esto genera reticencia al momento de utilizar esas herramientas que están disponibles en los mercados institucionalizados para generar coberturas de precios de los distintos granos que venden los productores, soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo, etc., para estar cubiertos de alguna forma ante escenarios de alta volatilidad de precios internacionales y también de problemáticas en cuanto a lo climático, más que nada en este momento que vive el mundo de cambio climático. Hay que tener en cuenta que, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el año pasado, estos dos mercados conjuntamente, más allá de que estamos lejos del potencial, han generado un récord en el volumen operado, en torno a los 47 millones y media de toneladas, con un crecimiento en lo que hace al volumen operado del 55% y en lo que hace al valor operado de un 30%. Todavía estamos lejos, obviamente, de lo que son los mercados internacionales más importantes, como, por ejemplo, el mercado de Chicago en Estados Unidos, que maneja volúmenes realmente exorbitantes. Pero hoy el total de la cosecha, bueno, el 45% está transado en lo que son las coberturas de precios y de opciones en los mercados de futuros, cuando históricamente estuvo en torno al 20 o 25%, con lo cual ha crecido. Pero estamos lejos, como decía, de los mercados internacionales, como el caso de Chicago en Estados Unidos, donde los volúmenes operados son realmente impresionantes. Por eso el productor debe entender y debe haber más comunicación para que tenga resguardo, de alguna forma, el valor de sus inversiones, el valor de su cosecha y, por ende, el valor de su esfuerzo. Llegamos al final de AgroTips, nos reencontramos la semana próxima, pero ustedes no se vayan enseguida. Sigue el inversor después de esta pequeña pausa. Ahora, más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora, más que nunca, y pesasilo. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de Internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activamos Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Claudia me dijo una organizadora. Digo, ¿para qué? Mi nombre es Ini Jainal y soy organizadora profesional de espacios. Empecemos por acá. No. Ya. Estos son seres queridos. Y alguien los debe querer. Es la foto que venía cuando lo compramos. En alguna familia en Holanda. Esto es para canasto, chicos. No, no, no. Es que le pusimos nombre. Guau. ¿Qué? ¿Te parecen necesarias tantas cremas? No, a mí para nada. Pero es que no son mías, son de Marcos. Lo que quieran. Las cremas no. Es el límite. Ahora les voy a pedir que identifiquen las cosas que más usan y que las pongan en los estantes más cercanos. Bien. Perfecto. Vení. Le agarramos esto, mirá. Vamos poniendo... Pon acá. Pon acá. ¿Sabes lo que tu hermana nos está gritando de fondo? ¿Qué? Redes. No tenemos más tiempo para nada. Así que, ¿qué? Nos ven por todos lados. El inversor oficial en YouTube. Nos leen también como Equipo ULAT en Twitter, en Facebook, en Instagram y también www.dequilibrio.com. Hemos tenido un gran programa para ser socios. Se ve que le tenés miedo a tu hermana porque te apuraste. Señores, nos reencontramos el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!